Música Novia del gaucho pobre, dueña de mis amores Me abrazo sus percas llenas de flores Y aunque me digan que es mala Me abrazo sus percas llenas de flores Y aunque me digan que es mala Aunque digan que es mala Me pierdo como abrojo Porque me han enojado, encautivado Nada la luz de sus ojos Porque me han enojado, encautivado Nada la luz de sus ojos Novia del gaucho pobre Música Aunque digan que es mala Los calaveras No me la pueden quitar Aunque digan que es mala Los calaveras No me la pueden quitar Música Lo he visto sin dolerme Porque anduve viviendo Mozas que a su sabor Vendían flores Y andaban siempre mintiendo Mozas que a su sabor Vendían flores Y andaban siempre mintiendo Yo he visto a muchas hijas Malas con sus maridos Y he visto ayer en las lomas De las palomas El dulce amor en los nidos Y he visto ayer en las flores De las palomas El dulce amor en los nidos Novia del gaucho pobre Novia del gaucho pobre Moza de mi cantar Aunque digan que es mala Los calaveras No me la pueden quitar Aunque digan que es mala Los calaveras No me la pueden quitar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil